Hoy nos juntamos aquí para hacer la primera erradicación virtual, modalidad virtual. Ello implica una nueva modalidad de implementarse en el Parque Tecnológico. Ustedes saben que el Parque Tecnológico es una fundación que dispone de 50 hectáreas cedida en como dato por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial para la erradicación de empresas de base tecnológica. La pandemia, el COVID-19 nos ha planteado nuevos desafíos ahora. Entonces, a partir de ello, el parque tiene tres nuevos proyectos. El primer proyecto es la de erradicación virtual. Nosotros tenemos también una incubadora de empresas de base tecnológica. También allí el proyecto implica la incubación virtual. Y el tercer proyecto que estamos en este momento implementando es la oficina virtual. O sea, la oficina de asistencia virtual, el buro virtual, en donde todos los expertos que están de alguna manera relacionados con el parque, digo de alguna manera porque muchos de ellos son independientes y no son contratados por el parque, sino están vinculados a través de programas específicos. Esa oficina también está a disposición de todo el empresariado misionero. Es decir que el lado positivo que nos plantea esta nueva, la cuarentena, los nuevos comportamientos que tenemos ahora, hace de que nosotros tengamos que también reinventarnos y plantear alternativas que sean viables y que sean aplicables. Entonces, hoy tenemos la erradicación de la primera empresa virtual. Es una empresa, después le vamos a dar la palabra también al emprendedor. Ustedes verán que se encuentra aquí a mi derecha, un emprendedor muy joven, oriundo de la ciudad de Posadas, radicado en Buenos Aires, docente universitario. Como docente, con algunos colegas, generan en principio lo que nosotros denominamos un spin-off, un spin-off universitario, y se convierte en una startup. Ellos trabajan con base de datos, usan inteligencia artificial, hablamos de soluciones a partir de la aplicación de Machine Learning, que es una nueva tendencia que nos permite a ellos estar en cualquier lugar del mundo, pero es una satisfacción de que ellos, en cualquier lugar del mundo, pero erradicados en el parque tecnológico. No me voy a extender mucho más que esto. Vamos a hacer la firma del convenio. Aclaro esto también de que este es un convenio que lo hacemos en el marco de lo que es ese gran espacio, ese gran lugar inteligente que es el Silicon Mission. Por eso nos acompaña acá, que coordina todas las acciones del Silicon, que es la diputada Flavia Morales, presente también acá en la mesa, que también va a suscribir el proyecto. Es decir que esta es una erradicación que lo hacemos en forma conjunta, parques tecnológicos, Silicon Missiones, y tenemos acá al emprendedor que decidió erradicarse acá.